Hola, hola, hola mis niños y niñas, yo soy Light y aquí estoy nuevamente junto a Mr. Darker Shadow Hola Muy bien, estamos aquí en este segundo capítulo de El Mundo... ¿Cómo era Darker? Inside the gloom, inside the gloom, dentro de la penumbra, sí, el día de hoy lo que vamos a hacer será pues ir a encontrar nuestra casa porque le estamos quitando la casa a los aldeanos y tal, así que vamos allá ¿no Darker? Así es Este aquí me voy a poner ahorita, me voy a hacer una espada de hierro Y hagamos una espada de... dos espadas de emeralda, una para cada una ¿Quién se encarga de la espada de emeralda? Eh... seríamos muy OP, ¿sabes qué? Este... estoy tentado a hacerlo, pero, 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 pero... Claro, pero, pero Pero yo opino que primero vayamos a buscar la casa y entonces ahí sí nos ponemos todo bien cool Ya, comprendido Ok, este, no tengo pico, ¿tú tienes un pico por allí? Sí, sí, aquí hago tres, dos para mí y uno para ti También creo que deberíamos dormir porque ya está de noche ¿En serio? Sí ¿En qué momento se hizo de noche? Ni idea ¿No? A ver, toma Toma, toma A comer Ya, listo No, el pinche control del teclado ¿Control del teclado? Sí, la tecla control Ah, ah, control Es que se me queda trabada y no quiere, no, no, no quiere irse al fondo, o sea, para correr no me sirve Ah, y si vamos a la mina que hicimos tras cámaras Ya, acá, vamos por allá Vamos a ver si encontramos un poco de cositas buenas ¿Dónde quedaba? Y después Rayos Ay, 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 a la vez Ah, ya, ya Este, y después vamos a ver a qué lugar en el que estaremos todo el resto de la serie ¡Wow! Así me he caído A ver, a ver ¡Wow! Me hice daño ¡Ah! Adivina, adivina ¿Quién se olvidó traer el pico de piedra? Digo, de hierro Para picar el oro ¿Adivina? Eh, yo también por seguro Yo también me olvidé Oye, espera La vez pasada recogimos bastante hierro ¿Dónde está? Ya, este, hay cuatro en el cofre y cuatro conmigo ¿Tienen cuatro contigo? Sí, tengo mesa crecea Voy a bajar Me caíste encima de mis hombros Dos corazones de medio El venga Pícalo, pícalo ahí, pícalo ahí Y ya estamos en el bloque número 15 de profundidad O sea, deberíamos haber encontrado diamantes Diamante, oro, piedra roja, piedra amarilla, piedra dorada, todo ahí Y apenas un olor Mira, pues me mato Oye, que... Oye... Ve, mira que encontré Mira que encontré Tírate Con confianza Redstone Pícame el redstone Ok, ahí tenemos Y nos quedamos a oscuras Ahí hay más Ok Oye, ¿sabes lo que también he pensado? Hacer un circuito de redstone Ve a hierro aquí arriba Hierro Siempre hay cositas en esta No, por ejemplo Que nos ayude con la caza que hagamos Como trampas para los creepers Ah, sí, sí, sí Eso, eso Siempre hay que hacer Aunque si encontramos Si encontramos un respawn Mejor que mejor Podemos hacer granja de experiencia Exactamente Oro, hierro Necesitamos Harto carbón Que lo tenemos arriba Puta madre No me asuste Pues es que justamente Estamos debajo de la casa A ver Por el punto que puse Sí Yo también puse el punto mismo ¿Te asustaste? ¿Viste que te caíste al lado? Oye, yo me imaginé Me caí al lado Ya no Ya me jodió Ya que estamos aquí Y no hay pvp Trollear un poco No viene mal Sí, pero Se trolleó su fe Oye La plena no No hay pvp Eso trolleó Se sirve Yo me voy a ir más arriba A ver si encuentro Diamantinos Esmeraldas Esmeraldas Yo quiero una armadura de Esmeralda No Otra de Esmeralda Aún no Otra de Esmeralda Una mujer que se llama Esmeralda ¿Cómo se llama tu novia? Romina Romina Por favor Control absoluto a este muchacho No le digas eso No le digas eso Porque la conozco muy bien Y es capaz de jalarme La pregunta Romina Por amor a los suscriptores No hablarles de las olejas ¡Los olejas! ¡Las olejas! ¡Las olejas! ¡Es que somos chino! ¡Las olejas! La oleja ¿Qué encontraste? Adivina ¿Diamante? ¡Sí! ¿Dónde? Uy Acá Pero no sé dónde estoy Tú me ves en el mapa, ¿no? Ya, ahí vienes, vienes Estás bien, está bien Hola Oye, es una escalera Olis Olis Espera, no, no te veo ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Pero si te bajaste! ¡Ae! ¡Ae! ¡Seguro hay más! Déjame ver cuánto tiempo te... ¡Mira! ¡Carbonin! ¡Carbonin! Ya, diamante ahí se va acá ¡Saca, saca! ¡Carbonin! ¡Carbonin! Pica el hierro, pica el hierro tú Oye, imagínate Imagínate Un pico de carbón Pica carbón o redstone Y se enciende Bueno, por un lado sí Porque tiene que ser en teoría Tiene que ser así Pero por otro lado Imagínate que tú estás picando Por ejemplo, hierro Y en lugar de aparecer El pú de hierro Te aparece ya el hierro ya hecho El lingotes Sería el éxito Pero la verdad No sé si existe eso Atención Mother ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Casi muero! Creeper Lava Mira lo que está ahí Al frente de mí Me cayó la arena encima Loli ¡Casi no muero! Pero siempre pongo allí ¡A ver si es lo que había nada más! ¡Mierda! Tienes un pico por ahí De lo que sea ¿Dónde es hasta la mesa de crasteo? ¿La mesa de crasteo? Al inicio Porque quedamos aquí Vamos a dejarla ahí Y vamos a hacer más Pero ¿Por qué Dios la dejo siempre? Ok, está bien Ir a buscarla Tú ten paciencia Si encuentras algo Me arrisas Ya Hierro arriba mío Vení, vení Hierro, vení Técnicamente hay que bajar para subir Hay que bajar para subir Claro Ok El inteligente de Mr. Kesharo Ha estado picando la rexión Con el pico de piedra ¡Sí! ¡Uh! ¡Soy inteligente! Por ahí vamos Estamos bien Ya deberíamos ir arriba Arriba Por favor arriba Vamos arriba 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 Por favor Por favor arriba Es que somos los reyes Es del Spanish Yeah Oh, oh, oh yeah Very good Oh, yeah Very bueno Oh, oh, oh Oye Me olvidé de esto ¿De qué? Oye De la lápiz lazuli Oh, ya Oye, hay un problema Dime Estoy perdido como diablo se sale Eh, hazte TP en mí Me hago TP en ti Sí Aquí voy Espera Ya está Nos hemos combinado Nos hemos hecho uno Por un momento Fusión Puedo ver dentro de ti Oye Dale, dale Pico Eh, la La lápiz azul responde piedra de hermana Porque pico de hermana Hierro Vamos Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba de Arriba de Erchi O Arriba de Ir Arriba Arriba de Ir Arriba Porque ya Este Como que tenemos cosas suficientes Y podemos ir a buscar Lo que íbamos a buscar Sí Ya está mucho tiempo aquí En el romanticismo Minecraft Eso sí Atención Porque ya es de noche Espada in mano Blocks Eh, ya por si la espada Mira Un Creeper Un Creeper Ven aquí Creeper Ven aquí Besito, besito Puta madre Te moriste ¿Cómo se te ocurre? Ven, ven, ven Ven rápido Este te fue rápido Se supone que Se supone que No hay No No Recoge tus cosas No Creo que esto es tuyo Esto es tuyo Oye Ya, pero tenemos que salir de aquí ¿Sabes? Yo sí, sí Antes que venga un Creeper Y estos hollitos Son Yo les tengo miedo Toma, equipate Equipate Tus cosas están ahí En el hueco ¿Dónde? ¿En qué hueco? A ver Vamos a ponerlo Caquito Caquito Esto 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está la mota? Acá está la mota Ya Este, yo voy a ir a la casa Ya que ya estamos Como que medio equipados Podemos ir a buscar No tengo palos de madera ¿Qué quieres conseguir? Palos de madera Primero romper esto Con la manito Porque lo mundo ¿Y de qué otra cosa Piensas que son los palos? ¿Ah? No es de madera ¿Y entonces? Era de Sheboy Sino que No tengo el El hache que tenía Ni tampoco Un hache de piedra Que me hice No jodas Te espero en la casa Te espero en la casa Ya pero no tengo que picar Por ese caso Vamos a picar Piquemos Piquemos Ahora la pregunta es ¿A dónde vamos? Buena pregunta Bueno Mira ya hemos conocido Digamos la parte de aquí ¿Verdad? Ya hemos minado La parte de aquí abajo Pero por allá Justamente ya donde está mirando Donde hemos ido Es una nueva frontera Por conocer ¿Allá? Sí ¿Cruzamos el pantano? Sí Oye mira Si te puedes dar cuenta Que la lejanía Es No Bueno Me pareció ver Dos puntos de experiencia Pero no Bueno Vamos Vamos para allá Ah bueno Tú ibas bajando Yo voy matando Tú vas bajando Con tranquilidad Yo voy Pa pa matando Si escuché ahí Como dos corazones menos Por ahí En realidad fue Un corazón Opa Opa Espérate Ya llegó Espérate No Que no me atrapas Que no me atrapas El que llega primero El que llega primero Hace la comida Sí Tengo primero secos Es porque se casa más rápido Pero si todos tenemos comida Yo tengo miedo de eso No, no, no Tú vas a hacer la comida Tú vas a hacer la comida Uy te dejé atrás ¿Te vas? Sí Espérate Ya no hay más Más comida Con más cerritos Por ser No Ya no hay A ver Ah Todo esto de aquí Son pequeñas islas Pero allá Hay como un Microcontinente Del lado de allá No sé si lo veas Sí Pero yo voy para allá Es como montaña Sí Así parece Montaña Pero porque Bueno Vamos Puta madre ¿Por qué no hicieron Estas cosas más seguido Para hacer parkour? Pues porque Porque saben que eres malo Oye Eh ¿Sabes a qué Me pareciste Cuando te metiste De voz del agua? ¿A quién? Te has visto este Guerra de Titanes Creo que era así la película Que aparecen De voz del agua Y luego son unos monstruos gigantes Como tipo bochila Ah Sí, sí, sí No me lo he visto Pero sí, sí Recuerdo el trailer Así estaba caminando De fondo del agua Y luego tan 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 Así es por donde Así es Tararán 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 Tantararán Tantararán Tantarán Oh no puede ser Goxxi le ataca La Oye Me acuerdo de una partita De ayer Que es muy bonito Craft Sí Juegos del hambre Sí Eh Juegos de Juegos de la muerte Ah Bueno Para mí esos juegos de la muerte, ya empiezo y ya estoy muerto No, yo logré como nunca matar a 5 personitas ¿Y eran cuántos? Era como 30 ¡Mira! ¿Y sabes qué? El sexto que iba a matar, como yo tengo la barra para ver cuánto le queda de vida Ya la iba a matar cuando, o sea, me parece que hay dos atrás para me matar ¡Qué mariconada! Amigo cerdo, usted no me quiere, usted no me ve Amigo cerdo, amigo cerdo Amigo cerdo, la paz amigo cerdo ¡Ese puto cerdo, ese puto cerdo, ese puto cerdo, ese puto cerdo cada vez que lo veo, me mire la cara Así que, amigo cerdo Eres feo, eres feo, acéptalo, eres feo ¡Ay, así bonito! O el de cerca se asusta y no me quiere ver porque tengo una corona de oro Pero, 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 ¿por qué todo eso se está? Escucha, mírame, ¿por qué todo eso se está incendiando allá? Eh, ya voy donde estás porque no veo absolutamente, no jodas ¿Por qué todo eso se está incendiando? Porque seguramente hay lava abajo Pero, se supone que ya todo el bosque debió arder hace tiempo No, porque, no, porque recién los chums se cargaron cuando nosotros llegamos por aquí Oh, tienes razón Oye, pero estoy viendo huecos en la parte de abajo Huecos, ¿eh? Mira, 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 aquí hay un bloque de, aquí hay un hueco de agua aislada Entre toda esa... Hue... ¡Puta madre! Sí, ese hueco funciona Qué pena que alguien venga Con un cubo Y se lleve el agua de aquí Sería una lástima, ¿verdad? Yo voy a salvar el, el bosque de, de, de su extinción Extindiéndole más rápido Pero, pero si nada más iba yo a... A apagar el fuego Un cubo Un cubo Un cubo ¡Puta madre, concha madre, concha tu fly! ¡El huequito me va a salvar! ¡El huequito me va a salvar! ¡El huequito me va a salvar! Anda, ya, anda ya ¡El huequito, el huequito! Aquí estamos Bueno, me metí ya cuando ya, ya terminó de que me quema en mi cabeza Con forma de... estoy como en jacuzzi ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No tienes hambre? Toma, toma No alimenta a los animales pero toma Oye, espera, te voy a decir. Déjame dar espacio a esta cosa. Puta madre, ¿qué dijo? Bueno, girasolo, más bonito es girasolo. Oye, si sabes lo que me estás haciendo, ¿verdad? Haciéndote que vengas hacia acá. Sí. Hacia la lava. Eh, sí. Obvio. Ese es el punto. Yo quiero lava, yo quiero lava. Yo quiero lava, yo quiero pan. Puta madre, qué desierto. Pero vota piedra, ¿qué es lo que más hay? Te juro que cuando yo... Pero, oye, voto la piedra y viene a mí. Por fin, después de tantos intentos ya cubierta. Así pasa, así pasa cuando sucede, eh, epa. Cuando sucede es porque sí pasa, y cuando pasa es porque sí sucede. En todo lo que el universo lo permita en el ciclo de la... de la life. De la life. Sí. En la life. No, no, no te entiendo. ¿Qué te está pasando allá? No, que no me dejaban pasar las hojas de los árboles. Ah, yo pensé que te estás besando con él. En mis espaldas. Pero, pero, pero Dark, yo jamás haría eso sin que tú lo sepas. Porque estoy ahí. Oye, no te veo, estoy perdido. No estás. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer TP. ¡Puta madre! No fue mi intención, ahí estaba aquí parado. Pero mira esa, mira esa oveja parkurera. Ah, sí, todas las ovejas son parkur, son chancho parkur. Ovejas negras parkur. Señor oveja. El Enderman, bueno, ya, esos manes están, esos manes se te transportan. Eso ya. Esos hacen TP sin necesidad de tener, sí. El Enderman, el Enderman. Yo no sé tú, pero yo voy a poner mi house por aquí. Oye. Si sabes que necesitamos primero hacer las paredes y otras cosas más. No, podemos dormir rápido, si dormimos a tiempo. No hay problema. Allá vamos. Estamos durmiendo. Estoy durmiendo. Que no dormimos rápido. ¿Dormiste en mi misma cama? Eh, no. Ah, no, no, no. Es que aparecía así y yo, pero ¿cómo hicimos eso? ¿En qué momento de la noche te metiste en mi cama? Eh, fue un chit. ¿El chit? ¿El chit? ¿El chit? ¿El chit que hay? Bueno, ¿verdad? Oye, oye. ¿Qué me estás haciendo? Que me pegas y... Ah, es un... Oye, no, en serio. Señor arquero. Señor arquero, por favor. Te juro. Yo pensaba que te estaba pegando. Yo sé que no te puedo pegar. No, no, no puedes. No puedes pegarme. Espérate. Un beso así. Venga, avanza a mí, avanza a mí, avanza. Un beso así. Ven. Joder. Camino, camino. Caja. Mira, mira. Un amigo te ha venido. Te he traído un amigo. No. ¿Sabes por qué te protege más? El peto que tienes de oro. Pero si el peto de oro es caca. Pero te protege un poquito más que el casco de oro. ¡Carde de chancho! ¡Matemos al chancho! Eh... No puedo coger la carne. Ok. ¿Sabes que tenemos bastantes cantidades de comida? Eh... 10. Oye, ¿sabes que estoy completamente repleto? La gente diría, pero bota el pico de madera. Puta madre, tenés razón. O, 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 o bota, bota la asada de madera. O sea, para, para, para hacer... Si, la asada, la asada, la asada de madera. Como que... ¿Qué quieres que te diga? Eh... Si. Es que no encontramos, no encontramos un lugar para... Para la casa, de verdad. Eh... La verdad, si hay. Pero tenemos que talar tantos árboles para decir, aquí. ¡Nooo! Si, no me acuerdo, está lleno de árbol. O, o, una casa arriba de un árbol. Y... Y... Hacemos... No, escaleras no. Escaleras sí, escaleras de madera. Pero de las que sobra te pago. Pero... Pero, 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 pero... De las que yo haría en el capitulo de la serie que estoy haciendo. Eh... Cuál de todas? Cuál de todas? Cuatro horas. De mi nueva serie. Que le puse escaleras, pero escaleras de... para subir. O sea, no le puse la de madera convencional que tú te trepas, no. De nada de subir, en una casita que encontré muy rara. ¿En un pantano? Si. Esa era la casa de brujas. No jodas. Si. Quiere decir que los que yo mate, en lugar de ser brujas, mate a los magos que estaban ahí. Eh... No... El mod, eh, ciertos, ciertos, eh, brujos, algunos brujos, los transforman, los transforman en magos. Entonces son unos magos que te botan hierro, eh, y, este, sí. Te botan como cojuros de hierro, eh, de lava, de fuego, cosas así. Porque tú distingues el fuego, el fuego normal es como que te lo arrojan. El de lava es como que va quemando los lados. Ajá. Simón, te botan como cojuros de lava, de todo. Porque el fuego solamente va directo hacia ti. El de lava es como que queman los lados. Y tú sabes, ah, ya, eso es de lava. Para eso tuve que hacerme armadura obsidiana. Porque tú sabes que... Me mataron. Solamente fui a pegarla un, dos toques y ellos con un solo toque Pac-Man. Eh, ¿los magos? Si, esos magos. ¿Con armadura obsidiana? Con armadura obsidiana, no, sin armadura obsidiana. Ya con obsidiana puedo aguantar. Por lo menos salgo, salgo de paseo y me dura mitad de corazón. Todos los corazones, o sea, unos cuatro, cinco corazones con esos magos. Mira, mira, para acá, para acá hay un lugar despejado. Hay un lugar... Despejadation. Aquí hay un lugar para Augadation. Estoy Augadation Nanome. Lo podemos hacer nuestra piscina. Nuestra... Nuestra... Nuestra pool. ¿Y sabes qué más? Eh, ponemos lava... Oye, mira, 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 mira eso. Oye, no mames. Encontré una igualita en mi serie, ¿sabes? Una cruz. Espérate, espérate. Oye, ¿qué tal si hago mi cama aquí? ¿En la cruz? Sí. ¿Quieres que te crucifiquen? Eso pareció raro, ¿sabes? Eh, eh, eh... Es muy... Es muy... Muy, muy... ¿Qué te digo? Muy poco ortodoxo. Sí, demasiado, demasiado. Esta, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a, voy a cubrirla. Taparlo. Voy a, voy a ponerla aquí... Te apoyo. ¡Pero no con eso! Sí, con esto. ¿Sabes por qué? Espérate. Espérate, espérate. ¿No sería mejor poner en el medio una de, una de, de, de arena? De tierra, mejor dicho. ¿Tienes una de tierra por ahí? Sí. Pon ahí tierra. Bueno, ya estamos aquí para darle... Hermanos, estamos aquí para despedir. Bueno, no para despedir, para recordar porque lo conocimos. Con este shader. Se ve increíble. Se mueven esas benditas flores. Ah, bueno. No puedo. Ha de ser porque no tengo el shader, pero... Ah, no puede ser. ¿Qué pasó? Mira, aquí, ya que vamos a ser más o menos cerca de aquí en nuestra casa, podemos ponerle allí la lápida de quien en vida fue... Alguien. Eh, puedo poner mi antiguo yo cuando me mató ese creeper al precipicio. La muerte de... Aquí recordaremos... Y el que está aquí es el hijo de Mr. Tanke Shadow. Pon, 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 pon el punto, pon el punto. Shadow Junior. Shadow Junior. No, así lo voy a poner a ver, está bien. Eh, como weapon se va a llamar... Shadow Junior, punto. Y, 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 y algo rojito, algo rojito. ¿Por qué? Rojo. Rojito porque me... Shadow Junior. Yo veo algo hacia allá que quiero saber qué es. Yo ya ni te veo. Ah, estás atrás de mí. Ah, es un hueco. Uh, uh, yo me quedo por aquí. ¿Sabes qué? Yo opino que lo hagamos por aquí. Oye, oye, aquí queda vacasísimo para la casa. Sí, sí, yo lo voy a hacer por aquí, por esta esplanada. Yo opino que por esta esplanada lo hagamos. Qué genial. Sí, por aquí. Después de tanta caminata encontramos aquí. Sí, sí. Aquí vamos a poner, de hecho, vamos a poner los pilares de nuestra casa. Por un hombre. ¿Sabes que llevamos aproximadamente 55 minutos de grabación? Un poquito, un poquito. Cha, cha, cha. Después lo vamos a cortar un poco para que no sea tanto. Sí, que la gente no se canse. Bueno, somos como PewDiePie. Bueno, pero no es que somos iguales a él. O sea, PewDiePie lo que hacía era este... Cortar las escenas. Deja para más chistosas. Ah, sí. Te juro, todos sus videos te hacen reír. Supongo. Yo no entiendo mucho inglés, pero por ahí le voy a entendiendo y te juro. Me río, me río con el mal. Persuasion. Persuasion. No sé, Persuasion. Pronunciation. Pronunciation, sí. Este... No, Entendation. Ni Vergation. A ver, mira. Aquí. Aquí. Justo aquí. Va a ser la Houser. Espérate, voy a salir a la casa. Ah, estoy fuera de la casa. Espérate, no. Debería ser para allá. Oye, ¿te estás dando cuenta del espacio que tenemos? Y yo justamente abro las puertas y salgo por ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso se le llama seriguesa. Retraso. 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 Retraso detected. No, lo que pasa es que... ¡SOY ESPECIAL! ¡Ah! 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 Yo quería abrir la puerta por eso. Ya, mira. Nuestra casa será aquí. Yo voy a poner ya los pilares. Por aquí. Luego, luego lo vamos a remodelar, ¿eh? Ya, ahora sí. Por favor, estoy dentro de la casa, por favor. Tengo que salir. A ver si ya estoy fuera. ¿Qué vamos a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, desde la puerta hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bloques. Entonces, de aquí para acá también tiene que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bloques. Listo. De profundidad le voy a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Otros de profundidad. ¿Qué? Oh, qué, 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 motherfucker. ¿Sabes quién es fresco? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Por favor, encontré un cubito. Hay un cubito en Minecraft. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo sí me he cagado de revisar ese video, te lo juro. Mira, el man no es niño rata, sino que el man es por joder que hizo ese video. ¿Él es niño rata? No, no es, sino que le han puesto ese apodo de niño rata. ¿Por qué soy un niño rata? No, el inicio niño rata se llama Bob Simpson. Ah, sí, sí, sí. Ese es el inicio del niño rata. Pero ahí le ha dado tantos sobrenombres, tantos diferentes tipos de... De ratismo. Sí, de ratismo, y ya se sobrepasa. O sea, en Minecraft yo le tendría que decir sinceramente que los que son niños rata son los que critican los villas de otros. Uy, mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Pero hermano, hermano, está justamente debajo de tú. Yo estoy en un lado. ¿Sabes lo que significa eso? Que si le fue, está bien a mí. Pero tú lo revientas. Me revientas. Eh, me revientas a mí. Bueno. Ah, se fue, se fue. ¡Hijo de tu pinga madre! ¡Conche de tu pico! ¡No! ¡Oye, tranquilízate! ¡Ya, ya, ya! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Ya está! Y con espada y bien. Yo tengo diamante y no lo mato. Espérate. No le tengas miedo a los creepers, por favor. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Me mataron a mi padre. Mataron al señor Darth Vader. Estás con atrás, me quiero esperar yo para también ser el señor Darth Vader. ¿De quién? ¿Cuántos? ¿Siete? Sí, veintisiete. ¿Veintisiete? Sí, es que él me dejó a los siete años, ¿verdad? Así que no pude dejar de ir a mi hijo. Entonces, estoy en el que me dejó. Entonces, estoy en el que me dejó. Ah, entonces, tú tienes que esperar 20. Pero, ¿cómo? Así es, 7 de diciembre de 1987. Debe ser el día de, 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 de la suerte. Pero, no. Justo cuando tenía siete años, siete años, mi padre fue el Facebook. Me queda el Mr. Darth Vader. Muerto con un creeper. Entonces, entonces hagámosle un homenaje a tu padre. ¡Hijo de! Ah, es un zombie con casco, ¿no? No jodas, es un zombie con casco, ¿no? No, no es un zombie con casco, ¿no? Sí, sí, ahí. El man, el man está más protegido que yo. Jajaja. ¿Esta palabra? Eh, el arquero. Sí. Hagámosle un homenaje a tu papá en esta serie. Sí. ¿Qué opinas? Allá está a 34 metros, la tumba deizado. Sí, entonces allí le ponemos. Sí. Le hacemos en honor al papá de Mr. Shadow. Mr. Shadow, que también se llama Mr. Shadow. Eso. Este, ponte los cofres. Sí. Más o menos por aquí. Que me ponga los cofres. Que yo lo conozco. Perdón. Eh, te digo un secreto. Dime. Creo que bote los cofres. Está bien. ¿Tienes las camas en las dos? No, aquí los tengo. Jajaja. ¿Por qué no los pongo? Aquí. Y aquí. Aquí al adiós. Oye, pero, 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 pero. ¿Por qué? ¿Por qué se atentó por la espalda? Por la espalda. Pilganiápolis. Qué gay. Era gay. Yo me voy a dejar todo aquí. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Pero, ¿sabes qué? Venimos en la tierra que está así. El césped. Para que cuando traigamos una casa, veamos que es una casa pelicona y tiene césped de hierro. Mira. No, pero, pero luego lo podemos poner. Este. Podemos poner luego. Coger con una tijera. Lo cortamos. Y ya está. Y lo ponemos. ¿Quiénes las camas? Tengo una. Un poco. Un poco. Un poco. Tenemos un problema. Un poco. Déjame probarlo. Déjame probarlo. Eh, seguro lo pusiste en estas cosas. Pero bueno, vamos a poner todo la madera antes que lo maten. Vamos a poner todo esto, todo esto, todo esto. Esto lo necesito, todo esto, todo esto. Bueno, la verdad, no lo necesitamos. Tenemos el diamante, dejamos todo. El puerco, lo voy a cocinar. Eh, ¿sabes que hay un pinche puto creeper atrás de nosotros? Si es que no es un zombie, pero está un poco lejos. ¿Dónde? Justo en la dirección de detrás. ¿Allá? ¿Detrás de la puerta? Está un poco lejos. Ahí está. Ahí lo veo. ¡Desapareció! ¡Es Mandrake! Eh, se fue un creeper, apareció un pollo y una araña. Eh, bueno. Bueno, niños y niñas y suscriptores de Mr. Darker Shadow. Mientras él se dedica a bailar. Que está loco porque le cayó un zombie en la cabeza. Su, su, su. Bueno, mientras él se dedica a bailar. Yo voy a despedir el video. Pero no sin antes decirles que vean. Como ya hemos puesto los pilares fundamentales de nuestra casa. Aquí en el mundo este que se llama... ¿Cómo se llamaba? Behind... No. Inside the Gloom. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y nos veremos ya en el próximo capítulo de Minecraft. No, había, había una broma que la hacen con Elena. ¿Cómo? ¿Cuál es la broma? No me acuerdo. Elena es la que te lo... Ay, no me acuerdo. La que te lo envenena, algo así. No me acuerdo. No, no. Pero... No. No.